Entonces me habló, de tal forma que yo no oí si le daban paso. Entonces, claro, yo le trataba de decir que no, que no, pero lo que me están diciendo no es que es otra cosa. Y por eso le decía, joder, no me ríes. Y nada, ahí está. Hay que decir que todos días se habrán dicho, la más conocimiento es que pasa mucho, pero yo le dije, enhorabuena. Vamos, que no te quepa ni nada menos. Oye, cuéntame algo de la campaña. Pues a ver, no sé. Oiga, nos quedamos todo el día en la calle, ahí con la noche, de hecho, Rafael, en la aplicación que viene el víctima, decir que se suspendía por el atentado en Cáhuacúl y tal, y por presentar a la gente que estaba allí. No, seguimos de aquí pasando muy bien, vengo de la calle, de hacerme selfie. Y atrás, a descubrir todos los selfies de esta campaña. Y entonces, la verdad que... Y quizá la calle. Se ha descubierto la calle también. Que no os quepa ni la menor duda, eh. O sea, que...